perfecto muchachos ustedes dirán que es esto ya les diré de bridge creo que se llama así ustedes dirán otro juego raro que traes tú te es otro maldito juego raro que traigo yo porque lo dicho muchachos todo el mundo sube lo mismo yo quiero a ver a ver sacarle un poquito de jugo a las cosas diferentes a las cosas que a lo mejor no le damos mucha oportunidad y que tienen mucho para ofrecer muchachos vamos a ver de qué se trata vamos a ver qué tal es vamos a ver cómo se juega vamos a ver cómo va la historia y espero que les guste por el amor de dios véanlo hijos míos claro que si alguien empezó a ver este juego es porque en verdad apoya al principio de vaya de jugar algo diferente de ver algo diferente empezamos con alguien durmiendo aquí podría ser newton vamos manzanitas y boca hasta que le caiga una la cabeza perfecto solamente todo ok con las flechitas vamos haciendo que el mundo cambie su su ángulo mi fuerza para continuar ok perfecto hablamos lo más que se puede hacer es el lado dice la integridad de mi cordura y mi hogar w a ver capítulo 1 cargando vamos a ver de qué se trata este asunto muchachos es un poquito de sed pero una idea empezar a grabar sin haber tomado algo perfecto dibujan aquí el muñequito y empezamos el desván el desván que es el desván dirán ustedes el no es el desván no sé qué es el desván voy a buscar ya mismo tengo una vaga idea de lo que es pero no estoy seguro de si es eso y lo que menos quiero es engañar los vamos a ver aquí desván desván a ver vamos a ver enter parte más alta de una casa ok entonces si estaba más o menos por donde era el desván vamos a ver supongo que ya con lo que nos dieron tendremos que ser capaces de ok el bichito al parecer planea lo cual no está para nada mal nos da cierta ventaja táctica y tal vez me confunde un poco lo de caminar con unas flechas y moverme con las otras pero bueno no pasa nada la biblioteca cargando vamos a ver de qué se trata muchachos se trata de puzles pero mucho más allá de los juegos más galardonados que que vi por ahí por eso es complicado de por si es complicado y la idea es ponernos a pensar un poco muchachos no vamos aquí a hacer un poco del montón o con shift nos devolvemos ok eso está bien saberlo sino que vamos a intentar esforzarnos un poco descubrir cosas nuevas descubrir juegos nuevos y poner a prueba nuestra capacidad muchachos para ok para resolver cada uno de los problemas que se nos presenten aquí como vieron resolví uno lo resolví muy a la suerte como pudieron ver pero lo hicimos dice la amenaza cargando vamos a vamos a seguir haciendo muchas me gusta este tipo de juegos porque puedo estar muy tranquilo muy en paz y nada muchachos se dirán porque no hablas del mundo mientras que jugamos esto fue porque muchos del mundo es el mundo estamos ahí con la tercera guerra mundial a la vista una pandemia global también a la tocando la puerta y y y y y vaya que o sea que quemándose es el mundo hoy en día es muy deprimente por decirlo de alguna manera joder mi último recuerdo el dolor ok listo vamos a ver entonces como podemos hacer esto se ve ahí como medio medio borrado mi ya 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 creo que tengo una pequeña idea de que podemos hacer montamos a este chicuelo aquí y hacemos que el borrador este caiga para allá pin pin y ahora si tenemos completa acá tranquilidad para y nosotros por este lado para perfecto muchachos no hay puzzle que pueda contarte ellas no existe muchachos no existe jamás ha existido y jamás existirá vamos por el episodio 1 parte 4 el patio el patio tenemos aquí una puerta cerrada una llave y listo vamos a ver perfecto a ver ahora que podemos hacer pin 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 ahora por aquí la llave está allí ¿no? tenemos que calcular el movimiento de la pelota y así y así movernos con la mejor sincronía posible muchachos pero por favor telles las palabras que te inventas no me invento ninguna palabra muchachos así como se dice sincronía y supongo que esto será fácil porque vale ustedes dirán ¿cómo lo sabes? en el en el video que vi antes de descargar el juego que lo regalaron en Epic porque ustedes dirán ojalá tuviera yo suficiente dinero para comprar todos los juegos que quisiera muchachos pero no entonces aprovechamos que Epic a veces recala juegos y este lo regalaron y el juego en sus videos les parece esto parece papitas comparado con el con el juego en que que mostraran en el video a ver aunque bueno si supongo que cada momento se irá ahí dificultando cada vez se irá haciendo cada vez más difícil como verán ahora tenemos que resolver una especie de de rompecabezas a ver si hacemos eso la la llave esta se puede estar yendo al carajo ¿no? pero es como la única manera porque de que otra forma podemos llegar allá de que otra forma podemos llegar allá muchachos es el gran dilema al que nos enfrentamos vamos a tratar de dar toda la vuelta no perfecto a ver aquí es cuando empieza a complicarse el tema vamos a ver que pasa si lo mandamos por aquí si se va a tratar de que la vuelta debería interactuar con la cuerda con el con la cuerda no? pues creería yo sería lo lo más acorde lo más lo más ah también puedo girar con estos dos ah perfecto si por qué Si solo uso una mano Me queda mucho mejor la verdad A ver, instrucciones Necesitamos instrucciones Vamos a reiniciar Sí, reiniciar por favor A ver si de pronto me saltea alguna instrucción Que no lo creo Y ahora estamos por allí y se sale ¿Podemos girar esto hacia arriba y hacia abajo? No Pensemos, pensemos ¿Sirve alguna otra tecla? No Bien Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Miremos controles A ver si de pronto vemos algo más Abrir puerta Invertir Invertir, dice A ver Si de pronto en la cuerda Está jodido Jodidín jodido A ver Si venimos aquí Tenemos que aquí no se puede hacer nada ¿Verdad? No No tiene Ninguna interacción Miremos Miremos A ver Creo que se me acaba Creo que se me acaba de liar Creo que se me acaba de ocurrir algo Pero no estoy para nada seguro Así que vamos a intentarlo sin más Porque si no estoy mal Las cuerdas serían para indicarnos Cómo funciona El El paradigma Entonces dirán ¿El paradigma? Tellez ¿Qué frase te estás inventando? No muchachos El paradigma Es el paradigma Vamos a intentar resolverlo De la manera más Fácil y práctica Tenemos que dar aquí toda la vuelta Vamos por Dios Se dirán ¿Qué intentas hacer? Quiero Quiero A ver Es que es imposible Quiero poder estar de pie Sobre Sobre la plataforma esta No creo que sea tan complicado Por Dios Ok Si tenía sentido Lo que yo estaba pensando Solo que tenía que pensarlo De otra manera Podría decirse que es una locura Podría decirse Confirmamos Confirmamos Que es una locura Porque bueno Al otro le damos Tres vueltas Y ya lo conseguíamos Pero este Si está complicadillo 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 Imposible De pronto si lo volteamos Con menos agresividad Fácil Que locura Que locura Muchachos Y me toca descubrirlo A mi solo No es que le den a uno Tutorial Que diga como Vale Haz esto No 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 tienes que descubrirlo por ti solo y que visaje Que visaje Perfecto muchachos Vamos para allá Cae perfectamente Ahora nos movemos nosotros Y nos vamos El rincón cagando A ver A ver si conseguimos avanzar Un nivel más A ver Que nos encontramos aquí El rincón A ver A ver con que nos encontramos Acá Tenemos un borrador ahí encima No Tenemos que mantenerlo allí Joder Listo listo Ahora si ya Ahorita no se tenía muy claro Que tenía que hacer Pero esta vez ya lo aclaré un poco Y supongo que si hago esto Irá con suficiente fuerza Para seguir derecho Efectivamente Venimos aquí Le damos vuelta a esto Sencillamente Y volvemos Y volvemos Uuuu 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 Ay Joder Madre la cagamos No, no pasa nada No pasa nada Venimos aquí Y Entonces Lo que podemos hacer Sería lo siguiente No lo tengo muy claro La verdad ¿Qué podemos hacer Para que esa bola No nos joda la vida Podríamos esperar aquí Tal vez Y rezar Para que Tuviéramos La velocidad suficiente Para llegar allí Oh Sí, efectivamente Capítulo 1 Completo Logro desbloqueado Pensador No, pues Vayan a mamarnos No crean que pensé En esa vuelta Muchachos Espero que les ha gustado Desde la siguiente Me gusta Comentenlo Compártelo Suscribirse Muchachos Les agradezco un montón Voy a ir dejándolo por aquí Vamos a ver De que nos encontramos Por fin he encontrado Alguien que comparte Mi pasión Por las matemáticas Esotéricas Vamos a trabajar En algunas de mis ideas Con su ayuda Mis sueños Pueden hacerse realidad Perfecto Vamos a ayudar A que los sueños Del señor Se hagan realidad Mi hogar Aquí es donde tenemos Las habitaciones Y nada muchachos Si les gustó Bueno, les gustó Comentenlo Compártelo Suscribirse Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando Nos veamos Capítulo 1 Capítulo 1 Solo quiero revisar Si esto está bien O lo hice mal yo Ah no Perfecto Si está bien Olvídenlo Muchachos Chao pues Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.